No te pido No te debo Me voy de tu vera Olvídame allí Si has pagado con oro Mis carnes morenas No mardigas valle Que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo viste Yo no te pedí No me eches en cara Que tú lo perdiste También a tu vera Yo tú lo perdí Bien pagado Si yo soy La bien pagada Porque mis besos cobré Y a ti Me supe entregar Por un puñado de parné Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fui yo Mujer No te engañe Quiero a otro No creas por eso Que te traicioné No caí en su brazo Le di solo un beso El único beso Que yo no cobré No te pido No me llevo Entre estas paredes Quedo sepultada Penas y alegría Que un día me diste Y esas joyas Que ahora otra lucirá Bien pagada Bien pagada Me llama La bien pagada Porque tus besos cobré Y a ti A ti me supe entregar Por un puñado de parné Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fui yo Mujer